La noche del primero de abril del 2022, un testigo que se encontraba en la zona de Les Arcs, en Saboya, Francia, logró registrar con gran claridad la presencia de un extraño y misterioso objeto, que silencioso, se encontraba estático sobre un conjunto de árboles. En los primeros momentos el autor ubica al visitante como un pequeño punto en el cielo, sin embargo, conforme aplica Zoom a la cámara, queda al descubierto este objeto extraordinario. Se desconoce la razón por la que el testigo súbitamente interrumpe la grabación, la cual es muy breve pero muy clara y nítida. En el análisis fue posible apreciar con mejor detalle las características de este dispositivo de muy probable origen no humano. La estructura está integrada por tres grandes luces en el borde y una fuente de calor o energía muy visible en la zona inferior, que brilla con gran intensidad. Una toma extraordinaria de los denominados platillos voladores, y que demuestra lo cerca que cada vez se permiten observar estos objetos, que en particular en este año, y a raíz del conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, han incrementado sustancialmente los reportes. Por sus características tuvimos oportunidad de compararlo con un video clásico que fue registrado la noche del 19 de septiembre de 1995 en Guayaquil, Ecuador, y en donde fue posible registrar un objeto discoidal con luces a su alrededor, y que del mismo modo presenta en la zona inferior un núcleo iluminado. Observen el comparativo. Las similitudes son sorprendentes. Asimismo, más recientemente, el 15 de abril del 2022, un testigo captó el momento en el que un enorme objeto en forma de disco se desplazaba a gran velocidad en el cielo. Incluso logró registrar en el mismo video la presencia de una avioneta que volaba en la zona. Como en los casos anteriores, en un cuadro de video congelado, fue posible apreciar otro de estos dispositivos que parece no pertenecen a este mundo. Con estas evidencias, como señalamos, queda claro que estos objetos cada vez están más cerca de nosotros, y tal vez esto se trate del preludio de un gran contacto.